Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía al hombre un poco de mal genio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién la escribía versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba flores por primavera? Quien cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violetas A veces sueña y se imagina ¿Cómo será que, que tanto la estima Sería un hombre más bien de pelo cano Sonrisa abierta y ternura en las manos No sabe quién sufra en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Y vive así de día en día Con la ilusión de ser querida ¿Quién la escribía versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba flores por primavera? Y en cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violetas Y cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo la mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Sabe que es feliz así de cualquier modo ¿Por qué crees quién la escribe versos? Él su amante, su amor secreto Y ella que no sabe nada Y ella que no sabe nada Mira a su marido y luego calla ¿Quién la escribía versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba flores por primavera? En cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violetas DelamANDA 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 P saudades Complbé Gracias por ver el video.